Te pareces tanto tú a mí El tenerte me hace tan feliz Tú eres yo y yo soy como tú Nadie nos podrá ya separar Y con amor nadie nos podrá jamás vencer Juntos seremos por fin como cómplices de amor Cómplices al rescate del amor Cómplices al rescate de tu amor Cómplices al rescate del amor Cómplices al rescate del amor Cómplices al rescate por amor Cómplices al rescate tú y yo